... . Hace como tres años, la Fundición, que somos una cooperativa, que estamos en Bell Viche, y trabajábamos con La Chobajicalí, que es una asociación del Gornal, empezamos a pensar gitanalmente cuáles eran las formas culturales que nos gustaría poner en valor en relación a la cultura gitana, que había estado muy demonizada. Y en ese proceso también empezamos a interesarnos por las cosmovisiones campesinas y también por la memoria que había en el territorio, sobre todo Bell Viche y Gornal, que hasta los 60 habían sido como zonas de campo. A partir de ahí salió Kerasbuti, que es caló, unas palabras que quieren decir trabajar o hacemos cosas. Entonces, una de las cosas que nos interesaba eran los saberes que estaban vinculados con las fibras vegetales, con el margalló, la caña, el esparto, cuáles eran las plantas que podíamos tener alrededor todavía, que podíamos usar y cómo podíamos restituir formas de usarlas y de recogerlas, que tuvieran valor de uso para nosotros. Son materiales muy tradicionales que los gitanos toda la vida han trabajado porque son como la forma de ganarse la vida de los años de siglos atrás. Esos oficios tradicionales gitanos, las hemos ajuntado con la Chobají, con la Fundación, con el tema de... ¿Qué trabajáis exactamente vosotras, Marilón? Los ecosistemas culturales, sí. Era precioso, ves, ecosistemas culturales y los oficios tradicionales gitanos, que es más bonito, ese mestizaje. Y de ahí mira lo que ha salido. Hemos venido al lado de Belviche, que es donde queda la zona de Caltrabal, que es el último patrimonio agrícola que queda de la ciudad. Es la zona también que está, o sea, junta Belviche con el Prat, Hospitalet con el Prat, y también hay como el río. Hemos venido a cortar cañas porque llevamos como tres años trabajando con el Instituto Escuela Gornal y con el Prat de la Manta y pensando en cómo podemos hacer intervenciones en los espacios exteriores de las escuelas para que sean más jugables, porque ahora mismo son pistas de cemento y ya está. Entonces, dentro de las posibilidades que teníamos de autoconstruir con materiales que teníamos cerca, la idea es empezar a diseñar y a trabajar con las cañas para construir infraestructuras que nos ayuden a jugar. Normalmente la transformación del pati entendemos que es muy importante porque en realidad es el primer moment on els infants, tant les nenes com els nens, comencen a socialitzar i normalment els patis com estan ara mateix és que és molt prioritari els llocs de moviment que estan al centre de les pistes i que són llocs que normalment fan molt més els nens i les nenes normalment queden més relegades a les perifèries. Llavors, entenem que és molt important les intervencions amb altres tipus de construccions per generar espais de tranquil·litat i per entendre que els dos llocs que es poden fer a un pati són igual d'importants. Llavors, en concret, ara el que estem fent aquí i a l'Institut Gornal i a l'Escola Prat de la Manta és una construcció amb bímat, amb bímat viu i per nosaltres també és molt important perquè creiem que la bioconstrucció ha de ser també part de la nostra manera d'entendre l'arquitectura i la societat en realitat i també és una mena de recuperar materials que es feien servir abans tradicionalment i que a poc a poc se'n van perdent i que en realitat els tenim molt a prop. Llavors, primer molta curiositat i jo crec que també el nostre ideal, que jo crec que també a vegades passa, és com el fet de pensar que dins del espai que ells coneixen o ells es generen altres coses. Llavors comencen a jugar d'altres maneres que potser abans veien impossibles o no tan realistes, però per el fet que potser tampoc tenien els elements per poder-ho fer. Perquè en realitat l'important és que la comunitat educativa, vol dir els infants, els mestres i tota la gent, vull dir la gent de menjador i les pares i els pares, se n'adonin ells mateixos o elles mateixes que en realitat la realitat normalitzada potser no és la ideal. Crec que és una cosa que no havien fet mai, de fer una feina conjunta a tota l'escola, de fer una creació que es pugui aprofitar per la resta de nens i està agradant moltíssim, tant a alumnes com a mestres. Esto es lo que ha tenido. Bueno, que todo el mundo podía participar sin tener que le explicase mucho, solamente con que te vieran, pues no es tan difícil coger y hebrar unas ramas por ahí ¿no? O lo que tú haces, aunque no sea lo mejor, pero tú lo valoras ¿vale? Y como lo has hecho entre los compañeros y eso, pues tienes afecto que es algo de ellos, ¿no? Que lo han hecho ellos. Una trena, ¿no? Una trena. Una trena. ¿Y después qué? Explica, ¿qué habéis estado haciendo hoy? Pues haciendo una cabaña. ¿Con qué la habéis hecho? Con palos de fusta, esto. ¿Es una fusta que está viva o que está muerta? ¿Viva? 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 ¿Qué quiere decir que está viva? Pues que está sana y buena. ¿Sana y buena? ¿Y van a salir hojas de esta fusta? Yo creo que sí. Yo creo que también. ¿Cómo te imaginas que será esta cabaña cuando esté terminada? Chula. ¿Chula? ¿Y te gustará jugar ahí dentro? Sí. ¿Plantar? ¿Hay su buen plantar? ¡Chula! ¡Chula! Eso es lo que hemos hecho. Eso es. Y ahora lo que estamos haciendo es... Ah, vale. Estos son con palitos que son de los árboles y esos tienen que estar vivos para doblarlos y armar la... ¿cómo se dice? La cabana. Las ramas que están secas las hacemos una redonda para que sean como las ventanas, lo que tienen las cabanas. Y la estamos construyendo con los palos y la tenemos que meter por dentro y por fuera. ¿Vosotras tenéis ganas de ver cómo será la cabaña cuando está acabada? Sí. ¿Cómo os la imagináis? Pues todos los niños pasando por aquí jugando al esconito y todo eso. Yo pienso que será todo esto como si fuera un bosque. ¿Cómo, cómo? Como si fuera un pasillo de un bosque. La segunda construcción que haremos a la Escuela Plata de la Manta y lo que haremos es construir con la canya, que es un material que es más solucionado que el bímer, bueno segons, pero en este caso haremos arcs para poder generar también un espacio de tranquilidad, una cabana que pueda ser móvil. Y la idea es la misma, intentar generar espais diferentes al patio, para que los niños y las niñas puedan encontrar que no solo hay un lugar que es tan importante, o que si las niñas no quieren jugar a la pilota tienen otros espais, o quizás hay niños que también quieren otro lugar. Vale, agafeo de aquellas cañas de allá ahora, ¿vale? Vale, las cañas han de ser rectas, ¿sí? Cortamos por detrás del nudo y medimos, y volvemos a cortar, ¿vale? Entonces, cuatro cañas de unos 60. Tiene que haber dos tipis, con lo cual tienen que ser ocho cañas de unos 60. No, no está el ratu, está ahí. ¿Y el ratu? Está en clase, se ha metido para clase. ¿Qué? Voy. ¡Dabne! Laia aguanta. El ratu. Voy. ¿Dónde está? Yo qué sé. Ah, pero mira, oye. Yo no la he metido. Ah, a ver. Marquina, ¿cuál es que no estará muy seguro? Ya vos, talla, darrera la luz y la sobra. Es este, Laia. Ah, dale. He traído este porque no sabéis. Es un más durad. Sí, sí, es el que es muy duro, así no me ha dicho y si se está. Vale. Es un patio en el cual uno da pie a que los niños puedan jugar en la imaginación, en compartir, da más, más a poder jugar en pelota, no hay que saber que las niñas pueden jugar, pero de esta manera, con este proyecto, todos, sea niños, niñas, pueden jugar juntos, pueden, como te he dicho, tener imaginación, tener una educación. También es un proyecto que lo vemos bastante sostenible, y eso, y como madre me parece estupendo porque sí que es cierto que nosotros nos hemos criado en patios como el que está, pero a la fecha que estamos como de hoy, yo creo que lo mejor es también educar a nuestros hijos en un ambiente sostenible y que vean que también con la naturaleza, con, en este caso, cañas, con cosas de la tierra como nos dejaban nosotros antiguamente jugar, se puede hacer y se puede imaginar maravillas. Y aquí sí, aquí tú también. ¡Ay, las canetas, bien! Yo, por ejemplo, sí que es cierto que como madre he hecho mucho de menos lo que jugábamos antes, que jugábamos bastante a la comba, a la goma, igual íbamos a un parque que teníamos zonas de, como se dice, de zorra, y jugábamos a hacer cosas en la tierra, no sé, yo creo que son cosas diferentes a las canicas, a las chapas, claro, son juegos que se han perdido. Pues que no hi haguéssim tantes carreteres, saps? Que tinguéssim una mica més d'espai, un tross de carrer, que hi ha trossos así, pero una mica, uns trossos más, que poguéssim jugar más al carrer, sense que estem allá o els pares estiguin allá, sense preocuparse de que passi un cotxe i es pugui atropellar, saps? No sé, hay otras ciudades que tienen parques bastante más grandes, en las cuales pueden correr, pueden patinar, pueden jugar a fútbol, pueden jugar a todo, incluso con zonas verdes, agua, animales... Ahora, con la Covid, como no podemos correr mucho, queremos cambiar porque así podemos divertirnos y hacer más cosas. Los niños antes jugaban mucho a fútbol y ahora, con la Covid, que si no a la pelota se escapa, no pueden jugar al fútbol, o al básquet o al matabuelos. También, antes podíamos jugar a la espondite más movida, pero ahora, como están las separaciones, pues no podemos y es una mica más difícil jugar. Los niños jugaban a fútbol y claro, pues era una mica complicado porque adonaban la pilota y pues, como que era una mica... no sé, no te agradaba mucho. Y las niñas, pues, anaban a un otro lugar, a jugar, soles, entre ellas. Y pues claro, ahora, con esto del Covid y con esto de separar el patio, ha sido como una mica más agradable porque ahora ya nos jugaran a fútbol, que pueden jugar, pero ya no, ya no te darán o almenys jugaran a más personas o menos. Y claro, las niñas, pues, jugan una mica más con todos. El ser tot de ciment y no tener ni pilota ni corda ni res, es como muy avorrit y lo máximo que puedes hacer es sentarte o correr y no es lo mejor para hacer en el patio. Si a mi em diguéssim com tindria que ser un patio o com una escola, seria tot molt més verd, amb més arbres, més sorra i més llocs per jugar i, pues, coses per fer, per exemple, colxonetes i coses d'aquestes que fossin, com a mínim, una mica divertides. La veritat, m'ha semblat molt divertit, és que tu t'has esforçat a muntar aquesta cosa, t'has deixat la pell i t'has fet ferides muntant aquesta cosa literalment i, pues, que per tu és com una cosa més divertida, una cosa que tu has muntat i no una cosa que ha muntat un adult. I què us sembla que podem fer? Que l'estrenem? Voleu que l'estrenem, l'acabat? Vien! Sí? Míralo, vienjo! Vien, vien! Vien, vien! Vien, vien, vien! Hola! Foto! Hola! Hola! Qué hay aquí? Hola! 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 Estamos, en la habitula, en la habitula. Hola! Aquesta! Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué, corre,ヒ,ヒ! Ah, qué bonito! Tomás, vaja de allá que pones caure. Tomás, vaja de allá que pones caure. No, pero ahora no, ahora, ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Loya! 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 ¡Loya!